Los niños queremos saber... Oye Juanito, ¿el dinero te puede dar la felicidad? Bueno, podemos comprar muchas cosas, pero otras no tienen precio. Mira, el dinero para empezar es una consecuencia, es una consecuencia del éxito de la persona. El éxito de una persona no es precisamente el lugar a donde llegues, sino el camino al que llegues. El dinero no es algo que... es algo material, es algo que no importa. Lo importante es estar bien contigo, ser feliz. El dinero va a llegar por consecuencia de lo que tú amas, de lo que a ti te gusta hacer y de cómo tú te sientas como persona. No te tienes que basar en lo que tienes, sino en lo que eres y en lo feliz que puedes llegar a ser sin o con dinero. Ah, o sea que si trabajo y estudio, ¿voy a tener mucho dinero? ¡Claro! Porque estás trabajando para tenerlo, Lupita. ¡Entonces voy a ser feliz porque tengo dinero y trabajo en lo que me gusta! Así es, la felicidad no llega por el dinero, la felicidad llega si te lo propones y trabajas mucho, como dice Juan Luis. Sí, así que hay que estudiar para ser un gran profesionista. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!